Gobierno de Colombia continúa la desarticulación de la ONG Internacional Operación Libertad que se intenta para Venezuela. Exactamente está ubicado aquí en la capital colombiana. En las últimas horas, un tercer miembro de esta organización que se encontraba en territorio colombiano fue entregado al régimen chavista. Se trata de líder estudiantil Alfonso Caro, el tercer joven venezolano en ser expulsado de Colombia en menos de 48 horas. Antes, los dirigentes Lorenza Le y Gabriel Valles corrieron la misma suerte. Incertidumbre es lo que aseguran sentir las personas cercanas a Alfonso Caro, nuevo dirigente estudiantil venezolano expulsado por el gobierno colombiano. Miembros de la ONG Operación Libertad, plataforma de denuncias sobre la represión y ataques del régimen de Nicolás Maduro a la disidencia, informaron que en horas de la mañana de este sábado, el joven fue entregado al gobierno chavista. Pero este no es el primer dirigente estudiantil que es expulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos. En las últimas 48 horas también han sido entregados al régimen de Maduro los activistas de derechos humanos Lorenz Salet y Gabriel Valles. La expulsión del dirigente Salet quedó registrada en un video donde se constata la entrega por parte de las autoridades de inmigración Colombia al servicio de inteligencia venezolano en la frontera ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Y la detención de Gabriel Valles por parte de las autoridades de Colombia también quedó evidenciada. Yo confío en las autoridades colombianas que van a hacer lo correcto. A través de un comunicado, la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que las decisiones obedecen a la legislación colombiana y a la garantía de seguridad interna, respetando convenios internacionales, argumentando que los jóvenes realizaban proselitismo político en el territorio colombiano. En la actualidad, se desconoce el paradero de los tres jóvenes.